Bueno, ahora hacemos una foto con Roberto y como Jalves. Gracias. Vale, ahora aprovechamos, hacemos una con Roberto. Muchísimas gracias a todos por lo que... ¿Qué intensidad es algo que hemos visto de... Mira, un techo emocionante, poético, que tengo unos ojos a seis caballos, ¿no? Entonces, meterme en el papel... Mira, yo creo que he hecho dos textos en tu vida. Uno es que va viendo, ¿sabes? No es que tienes que dejarte llegar. Lo que sí que ha pasado a mí personalmente es que además... Al final, como no lo habéis visto, por todo, por todo. El espectador sigue mucho también en el sistema. Sí, yo creo que ha sido... Mariana, es que... A trasladar al espectador a momentos del pasado, momentos de mucha belleza. Yo, ahora, yo creo que es un gran que... De la función, de la que... A las interpretades, a la escuchadora también. Porque le hace las grandes preguntas, que son aquellas que sale lleno de dudas... les dos... ...